Si tú me querías Porque me engañabas Porque así destrozabas Mi pobre corazón Yo siempre te decía Que me fueras sincera Que nunca a mis espaldas Jure su nuevo amor Ay, yo siempre te decía Que me fueras sincera Que nunca a mis espaldas Jure su nuevo amor Y a tu vez Que de nada te ha valido Engañarme Y engañarte tú también Debiste pensar mejor Para no manchar mi honor Y no causarme dolor Con tan ímpame traición Ay, debiste pensar mejor Para no manchar mi honor Y no causarme dolor Con tan ímpame traición Si tú me querías Porque me engañabas Porque así destrozabas Mi pobre corazón Yo siempre te decía Que me fueras sincera Que nunca a mis espaldas Jure su nuevo amor Ay, yo siempre te decía Que me fueras sincera Que nunca a mis espaldas Jure su nuevo amor Y a tu vez Que de nada te ha valido Engañarme Y engañarte tú también Debiste pensar mejor Para no manchar mi honor Y no causarme dolor Con tan ímpame traición Ay, debiste pensar mejor Para no manchar mi honor Y no causarme dolor Y no causarme dolor Con tan ímpame traición Yo, que de nada te acércate Engañarme